Doctor Temístocles, ¿cuál es el resultado de la convergencia en el departamento del Cauca? El resultado es realmente extraordinario, hemos recorrido el departamento en sus diferentes municipios y regiones y en todas partes encontramos una muestra no solamente con la presencia de la gente, sino con el afecto, con el fervor, con el entusiasmo. Creo que estamos volviendo a lograr que el Cauca crea en sí mismo y que trabaje unido por lograr un departamento mejor para todos, un departamento próspero y en paz. ¿Cómo se piensa trabajar la gobernación de alcanzar un triunfo el próximo 30 de octubre? Vamos a trabajar en la gobernación sobre seis líneas básicas, integración del departamento en todos los órdenes, fortalecimiento de la producción, política educativa con calidad y pertinencia, seguridad y convivencia ciudadana para atraer la inversión, paz para los caucanos, haciendo liderazgo para conseguir que la comunidad participe en la conquista de la paz y por supuesto el sexto punto, fortalecimiento de toda forma de organización social, porque es así como hallamos más democracia. Doctor Temístocles, ¿seguridad social para el Cauca, especialmente para Santander de Clichao y el norte del departamento? Lo que hemos advertido en Clichao, en los zonales en que hemos estado, es que hay mucho reclamo a la gente por seguridad, seguridad para la inversión social, eso es algo en el que tenemos que ocuparnos alcaldes y gobernador y comunidad y fuerza pública, para que los inversionistas que están llegando al norte del Cauca, en particular Clichao, sientan que hay tranquilidad, sientan que hay condiciones para invertir y hay también condiciones para ganar, y ganar también es aportarle a la inversión social en el norte del Cauca que tanto la necesita. ¿Cuál es su compromiso con la generación de empleo para el norte del Cauca y el departamento? La gobernación estará muy ligada al sector productivo, fortalecer la producción y la productividad del norte del Cauca y del departamento es una tarea fundamental del gobierno, estaremos de la mano de los empresarios pequeños, medianos y grandes, de los artesanos, de los productores del campo, para que al aumentar la producción y la productividad, generen más mano de obra, más empleo para todos. Ese es un esquema que implementamos cuando nosotros propusimos la ley de Páez en el año de 1994. ¿Qué se propone desde su campaña en materia de educación para el Cauca y el norte? Santander de Clichao y el norte del Cauca deben convertirse en un territorio en donde la educación sea fundamental. En el programa de gobierno, educación con calidad y con pertenencia son tareas básicas de cualquier gobernación. Nosotros traeremos a Clichao universidad pública para que los jóvenes bachilleros tengan la oportunidad de acceder a la educación superior. Es un compromiso que hemos asumido con Clichao, con la ciudadanía de este importante municipio y por supuesto que lo vamos a cumplir. Regálenos su concepto, doctor Temístocles, del candidato a la alcaldía de Santander de Clichao, el ingeniero Eduardo Grijalva. Estamos respaldándolo, Eduardo es un hombre inteligente, comprometido, honesto y capaz. Y líderes de esa talla necesitamos. La gobernación del Cauca estará vinculada muy estrechamente con el plan de gobierno de Grijalva y en esta campaña estamos recorriendo el municipio, hablando con sus gentes para recalcarles que Santander necesita como alcalde a un líder de las condiciones personales, morales e intelectuales de Eduardo Grijalva. Finalmente, doctor Temístocles, agradeciéndole su mensaje para los quilichagüeños y para el norte del departamento. Un mensaje muy claro y respetuoso. El norte del Cauca me conoce suficientemente, Quilichao me conoce. En la pasada gobernación hicimos una tarea muy importante para esta región y por lo tanto saben quién está hoy pretendiendo ser gobernador del Cauca, cómo lo vamos a lograr. Por lo tanto, con entusiasmo, con fe, con optimismo, con esperanza, acompáñenos quilichagüenos y nortecaucanos en este esfuerzo por la gobernación del Cauca que es un esfuerzo para todo el departamento y por supuesto para la gente de Quilichao y del norte del Cauca. Gracias. 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 Gracias.